... Bueno, la tarde de miércoles, un placer como siempre acompañarles. Vamos a acercarnos a un sector, yo creo que por todos conocidos, sobre todo por el consumo que tenemos del producto que sacan de lavar, pero el sector en sí me da la impresión, solamente es una opinión personal que es un tanto desconocida. De hecho se ha puesto en marcha un grupo, una serie de documentales, un total de 18 para dar visibilidad al sector pesquero. El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero, Costa Almería, la zona de Levante, también está la de Poniente, impulsa una serie de documentales, como digo, 18 capítulos con el fin de dar visibilidad a la labor de los diferentes agentes que actúan en este sector pesquero y de dar a conocer sus diferentes ámbitos. De esto queremos hablarles en los primeros minutos del programa con algún que otro de estos documentales. Se han grabado todos, pero no han sido publicados o presentados todos. Hay una página web que pueden echar un vistazo, desarrollopesqueroalmería.es, donde están colgados algunos de los cuales vamos a hablarles. José María Gallar, gerente de ASU Pesca, que es la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca, que se me olvida la sigla. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años llevas tú en esto, no? Pues la verdad que sí. Desde que era niño. Desde que era niño. Desde que era niño. Bueno, lo creo acertado, sinceramente, porque es un sector, lo estábamos comentando, que aquí lo único que sabemos, la gran mayoría, es cuando vamos a comprar el pescado, que nos lo dan listo. Es decir, si queda muy bonito un stand con el hielo y tal y igual, pero esto hay que salir cada madrugada en un barco a pescarlo, a lavar. Sí, siempre lo hemos dicho. El sector pesquero es el gran desconocido para la sociedad. En este caso, Almería y la provincia de Almería, una provincia pesquera, costera, lógicamente, con la cantidad de kilómetros que tiene costa, los puertos importantes que tiene desde Garrucha a Tadra, o como te digo, el sector, tú lo has dicho muy bien, el sector pesquero es un gran desconocido para la sociedad. Con estas acciones que este grupo, tanto este grupo de Levante como el de Poniente, está llevando a cabo con estos vídeos, posible de promoción también del sector. Hacemos nuestras cositas. El año pasado hicimos las primeras jornadas de Puerta Abierta, que fue un auténtico éxito. Juntamos más de mil personas en el puerto pesquero y este año ya avanzamos que el 7 de septiembre vamos a hacer las segundas jornadas. Ya iremos promocionándolas, iremos para que la gente conozca porque no hace falta que la sociedad conozca lo que es la actividad de la pesca de bajura que se hace en Almería. Claro. En esta parte de este proyecto de Almería a Levante, el refugio del mar, está la lonja y el puerto de Almería, la reserva marina de Cabo de Cataníjar, el puerto y lonja de Carboneras y el puerto y lonja de Garrucha, por la parte de Poniente, me imagino que hasta Adra, ¿no? Adra y Roqueta, el grupo nuestro que nosotros estamos, pues lógicamente desde Almería hasta Garrucha. Vamos viendo algunas imágenes, como digo, hay algunos presentados, algunos de estos, de los 18 documentales que se han hecho. También se ha hecho un corto documental, un panorámico titulado Almería a Levante, la gente es de la bar, ¿no? En fin, como digo, es un sector, yo creo que desconocido, pero no sé si reconocemos, no, mira, ahí te vemos una imagen en la lonja, pero no sé si realmente valoramos, José María, los consumidores, los que estamos fuera y no estamos dentro del sector pesquero, el trabajo que hacéis, tanto armadores, evidentemente, como el pescador, ¿no? No, la verdad es que llevamos también dos años haciendo visitas de distintos colectivos, principalmente de los colegios, para que los niños pequeños de primaria vayan conociendo la actividad y la realidad del pescado, porque te das cuenta que hay muchos que no conocen la diferencia con un boquerón, una sardina, una pescada, un salmonete, ¿no? Entonces, eso te hace también que, bueno, que en los hogares, pues también por la dinámica que tenemos en la sociedad, hemos ido también a un tipo de cocina distinta, no tan tradicional, que ahora se está poniendo otra vez de moda y los ultracongelados, las cosas precocinadas, se ha impuesto mucho ante una dieta mediterránea que sabemos lo variopinta que es y la frescura y la calidad de nuestro pescado. Un pescado que hoy se está pescando, se está subestando en estos momentos en la lonja, mañana está a disposición del público a las distintas pescaderías y en las áreas comerciales, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que potenciar porque el producto nuestro principal es la frescura, estáis viendo en la imagen que prácticamente el pescado está vivo, ¿no? Y bueno, tenemos una, también, una serie, una cadena que en la lonja todo el frío, toda la cadena de frío se conserva sin ningún tipo de problema, hay una, una, las medidas génicosanitarias te garantizan la frescura del pescado y la gente tiene que apostar por el pescado de calidad, el de nuestra zona. El de nuestra zona. Como tú dices, cuando llega el medio desconocido lo ve, es muy duro también el trabajo para llegar a que el pescado se esté en los mostrados. Lo que a veces también nos quejamos, nos meteremos todos en el saco, es del precio del pescado. Vuelvo a decir, lo que no valoramos es toda esa gente que está de madrugada subiendo un barco en alta mar, pues sacando lo que puede del mar, hay que ponerle un precio, evidentemente. Sí, bueno, teniendo en cuenta que esto también es la subasta una subasta a la baja, ¿no?, tradicional, que es una cosa de la que tenemos que ir cambiando. Nosotros estamos apostando también en los últimos años por los contratos de aprovisionamiento. Tenemos unos precios fijos y cerrados. Ten en cuenta que es muy duro, cuesta mucho trabajo, el gasoil, que es lo que mueve las embarcaciones, está también en unos precios disparatados. Y aunque la gente vea que el precio es caro, nosotros lo seguimos viendo barato. Barato. Ten en cuenta que son 12 horas de estancia en la mar, una persona en los barcos trabajando y es muy duro el día a día. Dime, ¿un coste aproximado de uno de los barcos que sale cada madrugada del puerto de Almería? ¿La inversión para arrancar ese barco? Sí, no, un coste mínimo de un barco de arrastre hoy en día para pescar, la pesca del día, digamos, son mínimo 500 euros ya de costo. Sí. Entre cuotas de seguridad social, gasoil, el mantenimiento de la embarcación y los salarios, lógicamente, de la gente. Los 500 euros mínimos diarios tienes lo que venda a partir de ahí, no que sean beneficios, pero bueno, ya te da para ir sumando, ¿no? Claro. Entonces, se hace como ir cuesta arriba diariamente sacar jornal, ¿no? Antes veíamos, incluso tripulando a una mujer, en estos documentales, en esta serie de documentales que, vuelvo a repetir, impulsa, de alguna forma, dar visibilidad al sector pesquero la incorporación de la mujer en los últimos años. Está más presente que nunca, José María. Sí, de hecho, Almería también está siendo pionero en el tema del Mediterráneo. Bueno, el tema del norte, la mujer en la pesca en el norte, está ya muy atrasada, muy avanzada. Pero aquí en el Mediterráneo estábamos muy atrasados en ese tema. Almería está siendo pionera en el sentido que la primera presidenta de una asociación empresarial es María Ángel Cayola, que es la presidenta de nuestra asociación, ¿no? Es Armadora, como es lógico. Y aparte, bueno, hay una asociación de mujeres, Galatea, aquí en Almería, que está haciendo un trabajo también importante en el mundo del sector pesquero. Han constituido la asociación andaluza de mujeres de la pesca, que también la presidenta es María Ángela. Y bueno, aquí están haciendo un esfuerzo importante también en el desarrollo de nuestro sector, ¿no? ¿Las mujeres también se embarcan, José María? En Almería tenemos pocas y un par de ellas que sí, que cuando es necesario se embarcan, pues bueno, están capacitadas perfectamente para realizar estos trabajos, Además, son mujeres que se han criado en familia de pescadores y saben perfectamente cómo funciona esto. Totalmente. No, no les voy a explicar nada, no salen de sobra. En absoluto. El sector de la pesca nunca ha estado excepto de polémica, sobre todo debido a los diferentes reglamentos, diferentes leyes. Hay una de ellas, antes me estabas comentando que lo quisiera también sacar a colación, el actual reglamento de la pesca de arrastre, que sobre todo en esta parte oriental, la que nos incumbe a nosotros, va a tocar de lleno, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? ¿De qué forma? En abril, el Parlamento Europeo lo aprobó, lo votó por mayoría, la semana pasada el Consejo Ministro de la Unión Europea lo ratificó y bueno, ya queda ponerlo en práctica, ¿no? De hecho, el día 19 tenemos una reunión en Madrid que espero que nos cuente el Gobierno de España qué piensa hacer con nosotros, porque la verdad es que un reglamento que no entendemos, estamos todos totalmente en contra, porque está, se basa en, según los políticos comunitarios, en el mal estado de los recursos de pesca del Mediterráneo, cosa que no discutimos, sabemos que el recurso está mal, pero en general, nosotros hemos llevado mucho tiempo ya haciendo políticas de conservación, de hecho, los resultados que estamos teniendo, la FAO, que es el organismo internacional de la UNO que regula el tema también en el Mediterráneo, ya ha dicho que estos últimos años los stocks de las distintas especies están mejorando, o sea, que algo de bien estamos haciendo. Y te digo que una farsa, que es una mentira, hay que decirlo claramente, ¿por qué quieren arreglar el Mediterráneo solamente regulando una muy pequeña parte? ¿Por qué? Porque este reglamento solamente afecta al 100% de la flota de arrastre española, que son 580 barcos, al 100% de la flota francesa, que son 24 barcos, y al 28% de la flota italiana, que son unos 400 y pico barcos. Eso es lo único que van a estar regulados. El resto de países de la Unión Europea, lógicamente no, porque no es Mediterráneo Occidental, y el resto de países no comunitarios, no van a estar regulados. Marruecos y Argelia. Un dato importante. Por ejemplo, la zona del Mediterráneo andaluz tiene 90 barcos de arrastre, y enfrente tenemos dos países, como Argelia y Marruecos, que tienen 690 embarcaciones de arrastre. Yo con eso creo que está todo dicho. Quieren solucionar el problema del Mediterráneo regulando a los comunitarios, pero mucha más flota hay en otros países que no van, no tienen por qué, porque no son Europa. esto es un argumento político que el señor comisario, que ya por fin, gracias a Dios, se va en estos días, y tenía, claro, con su compromiso, como en Marte, tenía el compromiso de hacer algo para el Mediterráneo. Nosotros siempre hemos dicho, como era en Marte, va a empezar por tu país, hijo mío. Claro. Pero no, y lo voy a decir claramente, joder a una flota como la española, que hoy en día la más reglada, la más regulada y la que mejor cumple las normas que se ponen. Se respetan los paros biológicos. Bueno, no solo los paros biológicos, nosotros también estamos haciendo otra serie de vedas, nos imponemos, cerramos zonas que nosotros sabemos que son sensibles para la pesca, tanto en arrastre como en cerco, y bueno, los paros que hacemos, la parte biológico, subvencionado y no subvencionado, paros voluntarios, hacemos reducción de horas, hacemos miles de cosas que bueno, que no tenemos por qué ir de la mano a la administración porque el sector ya por sí sabe lo que tiene que hacer, pero claro, nos vienen estos reglamentos políticos que lo único que hacen es poner en peligro por la cantidad de puestos de trabajo y el suministro de pesca fresco a los mercados. Lo que pasa es que tú bien sabes que la pesca de arrastre tiene mala prensa, por decirlo de alguna forma. No sé si el concepto lo tenemos muy claro, José María. Sí, ahí tenemos un problema. Nosotros tenemos que el lobby ecologista en Europa es el lobby de influencia más importante en el Parlamento. Se tiene que calcular que por cada europarlamentario hay cinco miembros de ONG medioambientalistas haciéndole presión. El arrastre que diferencian muy mucho lo que es un arrastre industrial que yo para mí por ejemplo tampoco me gusta porque hay una cantidad de descartes impresionantes y no es la pesca que hay que hacer pero el arrastre de bajura que hacemos en el Mediterráneo español que hace la flota de Almería no tiene nada que ver con todo esto. Nosotros hacemos un arrastre por fondos de limo de fango de tierra el área sensible donde están las posidonias las maes el coral todo eso lo tenemos vedado nosotros no pescamos por ahí porque sabemos que es el pulmón del mar que es donde están las crías la zona donde nosotros sabemos que está el alevinaje las tenemos vedadas por nosotros mismos porque lógicamente si tú pescas hoy el alevín mañana no vas a tener ningún. Está claro. Entonces bueno lo que pasa es que somos un sector primario que no tenemos la fuerza que tiene en este caso Oceana Green Peak que están haciendo un flacofago porque no es verdad todo lo que están diciendo ellos están hablando de una sobrepesca del 80-90% del Mediterráneo cuando como la FAUTE está diciendo que no llega al 40% de sobrepesca o sea que obviamente luchar con monstruos de Oceana y Green Peak es muy complicado. Una pregunta José María esto me decís que entre Argel y Marruecos son unos 600 y pico barcos de arrastre al igual que ocurre en el sector de frutas y hortalizas que se vende algo de Marruecos también en el sector pesquero se vende pescado marroquí o argelino Sí, sí Vamos, tú ten en cuenta que la flota española no es capaz de abastecer al mercado propio español ¿no? Bueno, pues España es un país muy consumido de pescado y lógicamente no solo de España y de Argelia o de Francia hoy todos sabemos del aeropuerto de Vitoria por ejemplo donde más pescado entra diariamente pero viene pescado de Chile de Sudamérica asiático viene de todo el mundo ¿no? porque España necesita no estamos en contra de eso lógicamente bueno, pero primero tenemos que potenciar el pescado nuestro lo que no podemos es hundir la flota nuestra para que los otros países pues vivan ¿no? va a afectar al Mediterráneo español pero no afecta al Mediterráneo digamos del norte de África Marruecos y Argelia juegan con ventaja no, no, completamente tú tenés en cuenta nosotros el día 19 estamos temiendo a ver qué nos van a decir porque aquí hay una línea roja que digamos que son los días de actividad si a nosotros en Madrid nos impone unos días de actividad que sabemos que la flota no va a ser rentable ya estamos condenándola ¿no? entonces no sabemos el reglamento de por sí es muy, muy, muy malo porque está hecho desde un punto de vista político no es para nada técnico y bueno y claro cuando se meten los políticos por medio por desgracia lo único que hacen es entorpecerlo todo ¿no? Bueno una forma de acercarse al sector le puedo repetir en una página web desarrollopesqueroalmería.es donde están colgados todos los vídeos aunque algunos de ellos todavía no se pueden ver porque irán presentándonos paulatinamente una forma de de dar visibilidad a este sector quisiera recordar algo que pusisteis en funcionamiento hace unos años lo estábamos comentando que no sé si a ustedes se les ha olvidado esto o quizá no lo sepan pero es una forma muy cómoda de comprar pescado se lo llevan a casa limpito aquello del barco a la mesa ¿les suena esto que les digo? Bueno sigue funcionando y muy bien ¿no? Sí nosotros empezamos con esta iniciativa en el año 2012 porque nos dimos cuenta bueno el comercio por internet iba avanzando a paseo gigantado en el 2012 el tema de pescado vimos que todas las empresas que había en el mercado eran empresas privadas que no era el sector entonces bueno pusimos en marcha esta iniciativa y la verdad es que ha ido cada año más ¿no? el año pasado tuvimos unas ventas de 35.000 kilos de pescado de todas las especies claro a lo mejor decimos que poquitas no hay que tener en cuenta que estamos hablando de kilo a kilo esta tienda va dedicada a las familias particulares y restaurantes y hostelería un mínimo de un par de kilos que es lo que se puede nombrar un ejemplo tú estás en tu casa esta mañana te metes en la página web que te he dicho barclamesa.com el barco está en la mar hoy y tú estás comprando el pescado que a las 6 de la tarde se va a subastar y a las 8 y media o 9 de la noche lo tienes en tu casa en Almería sin ningún costo de transporte y como tú dices si lo quieres filetear viscerado entero como tú quieras el resto de España con Seúl frío a las 1 y media del mediodía al día siguiente lo tienes más fresco imposible hay un pescado azul que yo creo que por todo en fin venerado por lo menos por un servidor yo siempre lo he comparado lo he puesto a la misma altura que nuestra famosa gamba de Garrucha o de la Isla de Alborán que es la sardina me da la impresión que va a querer un precio desorbitado en los próximos meses en los próximos meses o en los próximos días que San Juan o en los próximos días sobre todo por San Juan la verdad que sí porque este año está siendo un año raro lo estamos viendo esta semana dos días poniente dos días levante claro los bichos como yo le llamo a nuestros pescados no son tontos y el mar también juega de hecho hasta el día de hoy no está habiendo sardinas en esta costa el año pasado por esta época ya teníamos bastante ya que yo supongo que estamos esperando que entren ya que entren para nuestros caladeros pues sí la verdad es que sí se prevé un precio bastante alto para esta fecha hablando de bichos recuerdo una entrevista que hicimos hace unos cuantos años en radio que yo también les digo algunos en fin algunas especies les digo bichos sobre todo esos rojos que tienen bigotes esta gamba de garrucha te decía yo no sé si esto se ha barajado la posibilidad de poder criar la gamba en piscifactoría no sé si esto en un futuro se podrá ver por curiosidad yo no sé si aunque se puede hacer tan buena como la que hay seguro que no es imposible los langostinos sí sé que hay por la zona de Iberoamérica por ahí Sudamérica lo están haciendo pero sin caras críticas a la agricultura que es un sector lógicamente también con todos sus derechos no es lo mismo un pescado salvaje criado en el mar que hoy por hoy aunque haya mucho plástico y mucha contaminación sigue siendo un medio marino natural y bueno y el pescado se está alimentando de cosas naturales no como pienso y otra historia una última cosita José María que yo sé esto muchas veces que hay hasta discusiones de barra de barro entre familias la diferencia entre la gamba de garrucha y el trañado de la isla de Alborá ninguna es la misma ninguna o sea vamos la gamba de garrucha con todos mis respetos es un tema comercial que en su día se dio por el turismo con mis buenos compañeros de garrucha nos llevamos perfectamente pero nadie puede decir no solo la de garrucha y el mar de Alborá o la de Almería nosotros en Almería tenemos cuatro playas de pesca específica de gamba aparte de Alborá la gamba de Edenia de Santa Pola de Palamón la gamba roja del Mediterráneo es toda la misma la misma tiene la misma calidad el mismo sabor no hay diferencia en lo que es el Mediterráneo quien quiera ya los localismos se equivoca porque los localismos no son buenos para nada apropiarse un poco de la marca hay que dejar una cosa muy clara el mayor puerto producto de gamba roja del Mediterráneo es Almería esto está claro gracias por tu visita que vaya bien como digo una forma de acercarse al sector pesquero a través de estos 18 documentales para darle visibilidad a un sector me da la impresión que un tanto desconocido José María Gallar gracias gracias a ti de la mar a la tierra y nunca mejor dicho pero eso a través de un concurso de fotografía internacional dedicado a la horticultura almeriense lo ha organizado el grupo Indalofotos Juan Domínguez y es lo primero que queremos contar esta tarde desde el exterior vamos a la sede que tienen en la calle real bienvenido buenas tardes adelante si así es como bien decía Joaquín hasta la sede de Indalofotos nos hemos venido para hablar de algo que vamos a intentar aclarar a todos los espectadores lleva por título Almería desde la imagen y creo que la persona idónea para hablarnos sobre este particular es María Luisa Jiménez que es la coordinadora de lo que ellos llaman el encuentro María Luisa muy buenas tardes buenas tardes bueno como el que no mira están tocando la puerta como el que no quiere la cosa lleváis ya dos años currando esto sí y llevamos dos años tratando de centrar la idea de lo que queríamos hacer y pero ya finalmente pues al final del 2018 porque esto pensábamos hacerlo en 2017 pero por muchas circunstancias no se concretó y ya porque lo que el grupo Indalofoto pretendía era la fotografía es una herramienta artística muy potente que que tiene una función social que es divulgar a través de la imagen la realidad de la sociedad en la que vivimos y y en esa línea ¿no? en esa función social de la fotografía pretendíamos hacer algo que fuera que fuera diferente a lo que se hace hasta ahora como fotos festivales etcétera ¿no? algo diferente en el sentido de que el mensaje de lo que se iba a hacer tuviera una línea una línea conductora que fuera precisamente la función social de la fotografía la fuerza de la imagen como una imagen puede dar lugar a una interpretación positiva o negativa de las cosas y en ese sentido nosotros como almerienses que hemos vivido los principios unos más y otros menos ¿no? los que ya tenemos cierta edad más conocemos los principios además de una forma muy intensa y luego los hemos estudiado lo hemos vivido y lo hemos estudiado y sabemos que Almería en los años 60 era un secarral no había nada la gente se tenía que ir a la inmigración porque no había nada que vivir en el ejido vivían 3.000 personas hoy viven 300.000 y bueno el tema era que pues que había que contar eso ¿no? entonces decidimos hacer un algo que le dimos muchas vueltas al nombre y finalmente se llamó Encuentro ¿encuentro por qué? porque inicialmente pensábamos que Almería tiene muchas cosas empezando por la agricultura pero luego tiene la minería luego tiene las canteras de Macael tiene los parques naturales tiene los artistas que tenemos artistas muy buenos fotógrafos muy buenos pero claro por dónde había que empezar por la agricultura que ha sido el motor de desarrollo de Almería el sector más importante la economía almeriense por supuesto y bueno pues ese fue el tema entonces ya empezamos a movernos a nivel de patrocinio ¿no? porque porque esto vale mucho dinero tú debo decirlo vale mucho dinero y no todo el mundo está dispuesto a colaborar y bueno pues encontramos gracias afortunadamente el apoyo de Cajamar luego de Hortiespaña Coespal empresas del sector como son Biosabor Única Agrobío Agroponiente no Agroponiente no Agro Murgiverde Murgiverde y bueno pues gracias a estos apoyos decidimos tirar para adelante todavía nos quedan muchas cosas que resolver porque este encuentro hay que decirlo que la mayoría de la gente lo ha asociado con el concurso de fotografía pero el concurso de fotografía es una actividad más de las muchas que tenéis de ponencias conferencias y demás que esto no arranca hasta el día 21 del próximo mes de noviembre de este año exactamente bueno en primer lugar esto ya se ha dado a conocer porque llevamos trabajando mucho tiempo en esto se ha dado a conocer cuando ya hemos conseguido abrir la página web ya tenemos una página web que se llama almeriadesdelainagen.es y en esa página web está toda la programación están los objetivos que es muy importante leer los objetivos del encuentro que es donde donde se entiende la filosofía del encuentro y luego está la programación los ponentes que van a intervenir los talleres ahora lo cuento un poquito rapidito que nos tenemos cinco no podemos pasar de cinco minutos y luego hay una galería fotográfica de las fotos que se están haciendo por miembros del grupo Indalofoto porque otra de las actividades de los días 21 a 24 de noviembre será una exposición de los miembros del grupo Indalofoto que contarán toda la producción el proceso de la producción hortofrutícola desde la semilla hasta la mesa es decir cómo cómo se produce pues los tomates los pimientos todo lo que es el proceso todo el proceso como en qué entorno en qué invernadero la tecnología la innovación la investigación todo lo que interviene en el proceso de producción hortofrutícola se va a reflejar en esa fotografía y van a formar parte de una exposición bien entonces el programa consiste en que se inaugura con una mesa redonda que tendrá por objeto la imagen la fuerza de la imagen donde intervendrán varias personalidades de Almería que no lo voy a decir porque en vez de ahí en la página hay que mantenerlo no, en la página pues está todas las personalidades personajes importantes de Almería del sector hortofrutícola Carlos Pérez Siquier que está con nosotros que es el presidente del jurado también y luego pues habrá unas ponencias de fotógrafos habrá unos talleres que se desarrollarán uno en las palmerías y otro en el invernadero de Biosabor que son muy interesantes porque es enseñar a los fotógrafos a hacer fotos en un entorno distinto el del invernadero que es como mágico hacer una foto en un invernadero tiene como magia porque tiene unas luces muy especiales luego tiene unos productos muy llamativos el colorido de los productos es muy llamativo y luego habrá otro taller sobre creatividad entonces esas exposiciones se harán en el en el Museo de Doña Paquita la de Manuel Falces y las otras dos que serán una de la unos fondos de fotografía antigua del Ministerio de Agricultura para mostrar la Almería de los años 60 y la del grupo Indalofoto esta se expondrá en la sala de en el espacio 2 del Museo de Arte de Almería y nos queda mucho que vamos muy mal de tiempo por favor pues se va la el evento se clausura con la entrega de premios que va a ser un concurso importante porque tiene una dotación económica de 4.000 euros y luego va a haber una ponencia que va a ser maravillosa porque se impartirá por Fernando Iwasaki que es un escritor y maravilloso sobre la función social del arte y ese será el acto de clausura ya no sé si puedo decir más he tratado de resumir como estamos hablando que fíjate el proceso que no es una cosa que va a ocurrir pasado mañana que es que estamos hablando del mes de noviembre de este año entonces tiempo tendremos para venir y que nos vayáis contando conforme se vaya acercando lógicamente el periodo de tiempo para ir contando más tranquilamente nosotros pretendemos nosotros pretendemos que la sociedad conozca conozca nuestra apuesta y que y que mantengamos vivas la actividad informativa para que la gente se implique también porque esto no es solo del grupo Indalofoto esto es de la sociedad almeriense y es muy importante que la sociedad almeriense que no todo el mundo sabe lo que tenemos en Almería sepa sea conocedora de la realidad exactamente María Luisa pues os daremos la lata y seguiremos hablando porque el tema es apasionante interesante y lo iremos contando en nuestro programa muchísimas gracias por haberlo contado sobre todo también gracias a vosotros pues María Luisa Jiménez la coordinadora como decía de lo que han llamado el encuentro que lleva por título Almería desde la imagen pues tiempo tenemos por delante para ir hablando por supuesto de este importante proyecto aquí en abierto al atardecer de la Almería Televisión así es sobre todo que sepan que existe este concurso por si alguien de los que nos escucha quiere participar hay un premio en fin muy atractivo dotado con 4.000 euros en premios este primer concurso internacional de fotografía Almería desde la imagen dedicado a la horticultura almeriense una primera pausa a la vuelta hablamos de literatura tenemos dos escritores hoy en el programa el primero de ellos se los presento enseguida hasta ahora Chau